Muchas gracias, buenos días, buenos días, compañeras y compañeros de la fuente. Como cada lunes, damos comienzo a la contramañanera, un espacio donde con objetividad desmentimos al presidente. Vamos a iniciar con esta mentira uno de la semana. Cincuenta y seis activistas han sido asesinados. ¿Qué opinas sobre sobre esa? Es una propaganda. En la semana, el presidente López Obrador calificó como una propaganda de sus adversarios a las notas donde se dan a conocer que van cincuenta y seis activistas asesinados durante su gobierno. La realidad es que la Secretaría de Gobernación reportó que desde diciembre de dos mil dieciocho a julio de este año, no solo se asesinaron a cincuenta y seis, hemos escuchado según él, propaganda de sus adversarios, no solo se han asesinado a cincuenta y seis personas, sino que en total van sesenta y ocho activistas muertos y desafortunadamente seguimos contando. Vamos con la segunda mentira, bueno, ha dicho muchas el presidente de esta semana, pero vamos con una segunda mentira que hoy les compartimos. Con todo lo que está sucediendo en Cuba, el presidente no perdió tiempo en hacer lo que mejor sabe hacer, que es mentir. Vamos a ver el video. Hablamos al gobierno de Cuba y nos enviaron médicos y enfermeras. Cientos de médicos que salvaron vidas en nuestro país. A ver, de entrada, el gobierno de Cuba no los mandó gratis. Al menos en la Ciudad de México se pagaron más de ciento treinta y cinco millones de pesos por la participación de quinientos ochenta y cinco miembros del personal médico y de enfermería, todos ellos cubanos. Al parecer no tenían en muchos casos la preparación adecuada y gozaron de privilegios, mientras que nuestros guerreros de la salud ni un tapabocas tenían. Vamos ahora con la mentira tres. Pasamos sin duda a un video que se vuelve muy lamentable. Adelante por favor. Cuando presenté la iniciativa de que estos programas se elevaran a rango constitucional y se reformó el artículo cuarto de la constitución. Pero el bloque conservador, estos, les digo a dos, votaron en contra. Fíjense nada más, qué manera tan absurda de mentir en un tema que es cien por ciento comprobable que lo que dice no es verdad. Presidente, quiero recordarle que yo siendo legisladora en la entonces asamblea legislativa, después en el Congreso Constituyente de la Ciudad de México y ahora aquí en el Senado de la República, siempre he votado a favor de los programas sociales, pero como dicen en el pueblo, papelito habla. Así es que por favor pongan en la pantalla los tableros que demuestran la votación. Es claro que en el PAN hemos votado aquí en el Senado de la República a favor de los programas sociales y pues aquí están mis pruebas, espero las suyas. Aquí está mi voto a favor. Por cierto, noventa y un de noventa y dos integrantes ese día en el pleno votamos a favor de los programas sociales. No se quiera robar el crédito, presidente. Esto está en la ley gracias a los legisladores de todos los partidos. Vamos ahora a la mentira cuatro. Veamos el video. Por la corrupción que imperó en el periodo neoliberal. Y fue lo que destruyó todo. Pues lo que se tiene que hacer es entender que hay una nueva realidad en México y que ya no se permite robar. Fíjense nada más. El presidente dice, la corrupción imperó en el periodo neoliberal y fue todo lo que destruyó. También dice, hay una nueva realidad en México y ya no se permite robar. Eso es lo que dice, es verdaderamente una vergüenza la manera de mentir. Yo le preguntaría al mal llamado presidente anticorrupción, ¿dónde están las investigaciones para Tío, para Felipa, para Martín, Martinazo le dice, ¿no? Para Bartlett. ¿Por qué persigue a los opositores con la fiscalía, con el SAT, con la UIF, mientras sus familiares y a sus amigos no se les toca ni con el pétalo de una rosa? Vamos ahora con la mentira cinco. Una de las mentiras clásicas del presidente es esta siguiente frase, porque así como en el fútbol hay clásicos, pues aquí en las mentiras el presidente también tiene sus clásicas mentiras. Vamos a ver este video. El presidente no tiene fuero. Ya puede ser juzgado como cualquier otro ciudadano. Fíjense nada más, el presidente no tiene fuero. Ya puede ser juzgado como cualquier otro ciudadano. ¡Qué mentiroso! Es una mentira y además es una simulación. El artículo 111 constitucional dice claramente que habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores. ¿A poco cualquier otro ciudadano cuando va a ser acusado viene aquí a la Cámara de Senadores? Por supuesto que no. Sigue teniendo fuero. Sigue diciendo mentiras. Lo acabamos de escuchar. Muy lamentable. Ya por último y en, digamos, en consecuencia de las comparaciones que se hicieron en esta semana que ha concluido entre López, Obrador y Cantinflas, pues solamente decirles es un absurdo comparar al presidente con Cantinflas. Uno es un ídolo nacional que se volvió famoso interpretando diferentes oficios de manera muy cómica y el presidente ni oficio, ni beneficio, ni ídolo, ni admirado. En fin, muchas gracias y vamos directo a sus preguntas.